hey qué tal gente cómo están aquí estamos ya preparándonos para irnos de ruta nos vamos para Suchitoto pero estamos deleitándonos aquí con ese montón de motos que están viniendo creo 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 que estos son estos chamacos de la caravana de revolución porque me parece ver al chamaco icon de este grupo así que qué bueno que disfruten esta pila de andar en moto la verdad qué bonita el grupo así de grande y ojalá que por donde vayan les salga excelentemente bien la ruta nosotros señores vamos para Suchitoto pero aquí el líder Elmer nos quería llevar no por una calle tradicional sino que vamos a ir de aquí para Poppa, para Aguilares y de Aguilares para Suchitoto así que vamos a darle y para no aburrirlos pues vamos a adelantar el vídeo vamos a dejar todo el recorrido pero vamos a ponerla en cama rápida para que vean todo el proceso hasta llegar a Aguilares ¡Gracias! 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 Puntan Bueno, aquí estamos en Aguilares y es el desvío 3M, estamos terminando desvío3M.com.exe de la que dice que de aquí a este punto hasta Suchitoto hay 20 kilómetros, así que vamos a darle a esta ruta. Bueno, esta ruta de comentarios que ya lo he dicho antes, yo la había hecho antes hace un montón de tiempo, hace unos 15 años más o menos atrás, cuando todavía tenía el espíritu, la juventud bien puesta. Básicamente en ese entonces yo hacía bicicleta, hacíamos rutas, tenía bicicleta rutera por así decirlo, entonces veníamos de este poco para Aguilares, de Aguilares a Suchitoto, y de Suchitoto veníamos por toda la Panamericana, o por la calle tradicional que pasaba por San Martín, y gracias a San Popa nuevamente. Es una ruta bien matada, me acuerdo de que en esta ruta hay bastantes montañas, bastantes pendientes, entonces había un momento que ya no me daban las piernitas, ya me bajaba, y me tocaba que empuje la bicicleta, así que igual vamos a acelerar la cámara hasta que lleguemos a Suchit, para que vean todo el recorrido y no se perder nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno señoras, así que ya estamos aquí en Suchitoto, la verdad que totalmente diferente esta calle como les recuerdo cuando les comentaba que viene hace un montón de tiempo, básicamente no existía ni una casa, solo estaban así como los pueblitos principales, donde hay como una escuelita o algo así, me acuerdo que incluso había unos vestigios de lo que fue la guerra en su momento, pero no había nada de casa, todo era árboles, todo era monte y ahora básicamente hasta que entramos a Aguilares, hasta que es Suchitoto, pues la verdad que está súper lleno de casa, nada, nada, nada que ver con lo que recuerdo en esta oportunidad, así que estamos llegando aquí a Suchitoto, vamos a preguntarle aquí al maestro sensei a dónde nos va a llevar a comer, y pues nada, espero hayan disfrutado la ruta, espero hayan disfrutado las vistas, y vamos a darle aquí recorrido por Suchitoto mientras vemos a dónde nos lleva el sensei, y vamos a ver si pagamos la almorzada, porque ya es hora, ya es bastante tarde, son como la una de la tarde más o menos, y hace hambre, y por cierto señores, antes que se me olvide, quiero sugerirles, quiero recomendarles que vayan a ver el canal de aquí de mi amigo Kev Rider, que es un motobloguero salvadoreño, que hace videos bien interesante sobre análisis de motos, análisis de productos, y también nos muestra partes interesantes de El Salvador, así que vayan a seguirlo, vayan a apoyarlo, y dejenle un mensaje y vayan a saber de que han llegado a su canal con nuestra recomendación, igual les voy a dejar su canal aquí abajo en la descripción, para que vayan a apoyarlo, creo que pronto vamos a hacer una colaboración con él, nos estamos poniendo de acuerdo, así que estamos con todo Kev, saludos, y viejo, a seguirle dando a esos videos que siempre hacen con calidad, saludos, así que señores, me voy despidiendo de este video, espero hayan disfrutado de la ruta, y nos vemos como siempre en el siguiente video.